Iniciamos la ronda de consultas con la señorita Camila Zunia Zapata, de Gol Perucanol, 14-24 de fútbol. Gracias. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por darnos estos minutos para conversar. Comienzo con una pregunta para ti, Robert. Fuiste de mucho gusto para la hinchada, de buen partido además, según lo que se ha podido analizar. ¿Cómo te sientes con eso? Llegar a tu primer partido, que juegues bien y que la hinchada lo reconozca. ¿Cómo te sientes con eso? Y además, ¿qué decir de la institución? Y para Luis Aguiar, el retorno, ¿cómo te tiene en lo anímico? Sobre todo, ¿qué sentimientos de regresar a Alianza Lima? También muy reconocido por la hinchada. ¿Y cómo sientes que en estos días de entrenamiento vas recuperando lo futbolístico? Porque decías que lo físico ya lo venías manejando. Gracias. Buen día. A ver, de la institución, creo que desde que llegó la propuesta para venir acá, no lo dudé. Era uno de mis principales temas a conversar con mi familia, con los dirigentes del Club de Caracas. Lo tomamos y de verdad estoy bastante conforme y bastante agradecido por el trato que me han dado. Sobre el partido, me comprometí a hacerlo de la mejor manera. Yo mismo me puse la vara muy, muy alta, porque ahora tengo que tener un rendimiento mayor, demostrado al partido contra Millonarios. Por ahí me quedo tranquilo. Creo que la confianza del profe ha sido primordial para mí. La confianza de mis compañeros me la hicieron la adaptación mucho, mucho más fácil. Y por ahí queda solo seguir trabajando y ir mejorando con el pasar de los partidos. Bueno, bueno, nada, contento, contento de haber vuelto. Uno nunca se imagina, si bien sabe que es querido, nunca se imagina un estadio así, cantando tu nombre. Nunca me había pasado. Soy agradecido a la gente. Me siento muy bien, muy cómodo. Conozco el club, conozco sus pensamientos. Y bueno, me han recibido muy bien, me he sentido muy cómodo. Pero como siempre digo, esto empieza de cero. Hay que volver a demostrar, hay que volver a jugar. Y bueno, acá lo único que sirve es salir campeón. Y eso se verá en diciembre para que sigan los aplausos. Alfonso Zúñiga de La Fuente, Espíen, El Perú. Gracias, tío. ¿Cómo están? Buenos días para los dos. Buenos días. Básicamente, ¿cómo se sintieron en este debut o en las pocas horas que has tenido Luis, tú, después de regresar a Alianza Lima, después de dos años? No, ¿qué se siente vestir nuevamente la blanquia azul? Y si está en tu mente, repetir el plato de ese 2017. Y para Ruber, ¿has hablado con Alberto Rodríguez? ¿Cuánto has hablado con él? ¿Cómo te llevas con él? Porque entiendo yo que él es uno de los defensores que se adelanta a la jugada. Más allá de lo físico, salta mucho. Puede evitar goles, que es el trato de lo que se trata de hacer defensa. ¿No has hablado con él? De Alberto, mucho, mucho que aprender. Ha sido un gran referente para la selección de Perú y, como no, vengo también a aportar y aprender. Voy a tener un gran maestro al lado y, si dudo, trataré de aprovecharlo al máximo. Por ahí ya hemos tenido muchas conversaciones, me han dado algunos consejos y, sin duda, los tomaré para mejorar. Bueno, un poco de lo mismo. Creo que, como dices tú, repetir se verá si podemos repetir. Uno tiene que pensar que es otro campeonato que empieza de cero. Que es lo que ya se hizo, ya está. Como cuando derramos, cuando perdemos, ya eso termina ahí. A nosotros nos tocó la suerte de ganar ese año. Y, bueno, esto ya es pasado. Obviamente que la gente recuerda. Pero para nosotros, en lo profesional, ya no pensamos en eso. Lo vivimos en su momento, lo disfrutamos. Y ahora hay que volver a afrontar un año muy duro y tratar de salir campeón, que es lo que todos queremos. La intervención de José Valle y Salas, de Canal 7, el canal del Estado. Buenos días, Luis. Roberto, buenos días. Luis, ¿hace cuánto tiempo conoces a Bengochea? Y la otra pregunta para ti, Luis, es... En lo que conoces al profesor, estos 15 minutos que tuvo Alianza ante Millonarios, llamó la atención un juego diferente a lo que tiene estilado el profesor. Va a ser una constante que va a tener ahora Alianza el jugar de este juego asociativo. Bengochea se lo mencionábamos y comentaba que el funcionamiento y el sistema lo hacen los jugadores. Nos vamos a acostumbrar a un Alianza ahora con más juego asociativo que otras ediciones. Y para Ruber, ante Millonarios, se va a tener que... Bueno, se dio mucho que sin pelota Alianza le costó. Para este 2020, ¿va a ser una constante que Alianza sin pelota tenga que correr bastante? ¿Va a ser un trabajo más duro el de la defensa de Alianza Lima? Bueno, en lo personal lo conozco a Pablo, ya lo había dicho hace años, era uno de mis referentes o ídolo, digamos, desde chico, por cómo pegar la pelota y por el tema de Peñarol y toda esa cuestión. Después lo conocí como entrenador y, bueno, la idea del juego es esa. Ahora, no podemos prometer que sea durante 90 minutos ni todo el año. Acá lo que sirve es ganar. Acá lo que pasa es que se está acostumbrado a ver una Alianza, entre comillas, la costumbre es del buen juego, del toque lindo, pero, bueno, como dije siempre, a mí me gusta ganar, muchas veces jugando bien, que es lo que trabajamos y lo que se vio durante esos 15 minutos. Y, bueno, después los jugadores a veces o erramos o, bueno, o encontramos otros caminos que el partido nos da y nos lleva a otras soluciones y hay que tomarlas como tal. No todos los partidos se pueden jugar bien. Acá hay situaciones climáticas y, bueno, el tema del tour y todas esas cuestiones que no siempre te da para jugar como jugamos en Matute. Pero, bueno, lo importante, por lo menos en mi opinión, es ganar. Así que, como digo siempre, a algunos les puede gustar y a algunos no les va a gustar, pero, bueno, si en diciembre estamos todos contentos, quiere decir que estuvo bien. A ver, tenemos jugadores que son muy, muy verticales. En el caso de Gómez, Tamarón de Carlos, que le gusta romper mucho, pisar el área rival. Y por allí la defensa va a tener que ser un poco más cuidadosa y tener mucho más... estar mucho muy al tanto. Mientras nosotros finalicemos la jugada, no vamos a pasar trabajo. Pero si no la finalizamos, nos las vamos a ver un poco presionados en la parte posterior. O sea, estamos trabajando en base a eso. Creo que mientras los equipos nos atacan y nos dejan en espacio, somos un equipo muy vertical y muy rápido que va a aprovechar los espacios que es el equipo rival. Representando a Mélito de San Andal 4, el periodista Yampol Cuatros, Estrada. Muchachos, Ruber, ¿qué tal? Lucho, ¿cómo están? Buenos días. Gracias. Primero para Ruber. Hace un momento el profe decía que desde el primer momento que te vio entrenar, te considero que eres un jugador de selección. Eso cómo te toma, qué te genera. Entiendo que son elogios y son palabras mayores que los debes asumir con mucha responsabilidad, pero también con mucha admiración. Y para ti, Lucho, sabemos que has compartido un vestuario con Alberto en Portugal, que se dijeron, él nos de hablar mucho, pero en todo caso, que compartieron, en todo caso, siendo compañero, o va a ser compañero de Ruber en la defensa, ¿qué le recomendarías para que se llegue mejor en esa parte de la cancha? Gracias. Bueno, como te lo dije al principio, el profe, la confianza que creamos desde el primer momento es muy importante. Es una gran responsabilidad. Te lo dije, me gusta jugar al fútbol, no soy el típico central que la tira de puntos hasta arriba. Y por eso le caí bien al profe en ese sentido. Es una responsabilidad enorme, eso me motiva a seguir trabajando y a, como te lo dije, con el pasar del partido a demostrar que puedo estar en la selección y volver a estar, no, volver a través de la selección de Venezuela, que por eso vine acá a Alianza para eso, para darme a conocer el contexto internacional y creo que este es un club que me cae a la perfección para eso. Bueno, en cuanto a la amistad con Alberto, desde hace muchos años, justo ahora estábamos hablando, recordando partidos, nos reía un poco porque, bueno, acá se le ha criticado mucho. Si no le tocó jugar el año pasado fue por lesiones, no porque estaba mal entrenado. Yo lo vi jugar contra los mejores y no he visto ningún zaguero en el mundo que juegue sin entrenar o entrenando pocos días. Hoy comentábamos eso con las preguntas que nos hacen los chivolos. Yo confío plenamente en él. Pablo lo conoce hace muchos años también. Obviamente que tiene que entrenar, como entrenan todos, pero él siempre fue medio parecido y le ha ganado a los mejores delanteros. Y, bueno, tengo plena confianza, como te digo, y creo que si él preparándose medianamente bien es mejor que cualquiera. Lo que pasa es que acá se le ha dado mucho y, bueno, pero es un referente peruano, es un gran jugador de la selección y, bueno, me parece que hay que valorarlo más de lo que se le critica. Muy bien, Silva Rojas, Bienesportivo, Líbero. Hola, ¿qué tal, Rupert Luis? Para ti, primero, quizá, preguntarte, ¿no? ¿Qué te generó a ti ver, por ejemplo, esa foto que te tomaste con Fariñes al terminar el partido, la cual se ha hablado mucho en redes sociales e incluso mucho público de Venezuela comienza por ahí a hinchar para Alianza Lima, ¿no? Y para ti, Luis, ¿qué diferente ves a Alianza Lima en comparación al año 2007 en este regreso que tienes, no? Gracias. Con Wilker tengo una relación muy, muy cercana. Lo conozco desde que era un chico de 17 años, recién cuando pisaba la selección. Por ahí me siento muy orgulloso del crecimiento que ha tenido como futbolista y como persona. A ver, sobre la hinchada, contento de venir a Perú. Yo creo que pensaba en estos días que vine a cambiar el pensamiento que tienen de los venezolanos acá. Entiendo que hay muchos venezolanos que han venido a hacerlo malo. Soy testigo de eso y lo sé. Pero también hay una gran mayoría que ha salido de su país buscando un pro, buscando una mejora para su familia, para su chamo. Y yo soy un venezolano más que apoya a ese tipo de venezolano que vino al Perú a dejar el nombre de Venezuela en alto. No, en cuanto al club lo he visto muchísimo mejor. Creo que si bien Alianza tiene una grandeza, cuando estábamos nos cumplieron en todo, obviamente. Nunca nos quejamos de nada. Pero bueno, hoy está un poco mejor. Se han visto muchas mejoras. El mismo donde entrenamos, las interacciones. La cabeza también está bien puesta. Y bueno, de a poco uno va viendo la mejoría del club. Y eso está bueno para afrontar lo que se viene. Porque bueno, después la exigencia es mucha. Es de salir campeón todos los años. Y la Copa Libertadores, que es muy difícil también. Pero por lo menos hacer un buen papel ya sería algo muy bueno para Alianza. En lo económico y en lo futbolístico. Así que ojalá que sigamos mejorando. Y bueno, para eso nosotros tenemos que ganar. Porque ganándose vienen todas las cosas. Viene el dinero, vienen los sponsors, vienen todo. Y así que esperemos que estemos a la altura. Pamela Ríos, Carmen. Diario Deportivo, El Bocón. Bueno, muy buenos días. Bueno, mi primera pregunta va para llegar. Como última, incorporación justamente de Alianza Lima. Ya has podido conversar directamente con el profesor Pablo Benguechea. ¿Cuáles son, digamos, las metas que él te ha puesto o que te ha trazado para lo que va a ser esta temporada? Y bueno, y para, hija, ¿cómo es que te sientes tú justamente en el club? Y hablas específicamente sobre que piensas dejar con el nombre de Venezuela en alto. ¿Cuáles crees que van a ser esas características que van a marcar tu juego a lo largo del año justamente para poder resaltarlo? Bueno, en cuestión a lo del profe, me conoce, yo lo conozco, sé lo que quiere, lo que me pide. Y bueno, mañana empezaré, bueno, tengo la primera práctica de fútbol, seguramente haga unos cuantos minutos. Espero estar bien. Y nada, no hemos hablado mucho porque, bueno, no ha dado el tiempo. Su por suerte venía bastante entrenado. Obviamente que me falta lo que es fútbol, pelota, pero bueno, eso se agarra más rápido. Y bueno, espero llegar de la mejor manera, por lo menos estar a la orden para el primer partido. Así que espero responderle por este nuevo llamado. A ver, es sencillo. Por ahí creo que todos vieron el partido contra Millonarios. Cuando me toca salir jugando, lo hago. Y también cuando me toca dejar en la cabeza el poste por defender a la institución que me está dando hoy trabajo. Como lo agradezco, lo voy a hacer. Es básico, me gusta salir jugando, pero a la hora de defender, si hay que ir al suelo y quitar la pelota, lo hago sin ningún tipo de problemas.